La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerré un beso en tus labios, por si acaso me reñías Y cubrí tu cuerpo pues el alba nos veía Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada El que calla otorga y seca esta seta morada Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado otra mujer como tú Ooooooooh